Noticias al instante de Estados Unidos de América. Mis amigos déjame tu comentario a estas dos noticias, gracias a todos y mil bendiciones de parte de Dios. Te contamos que posiblemente en esta llamada captada por un fotógrafo, ayuda a resolver la votación a favor de McCarty, ya que el expresidente Donald Trump hizo la llamada perfecta en la Marjorie Taylor Greene. Patriotas, la representante republicana Marjorie Taylor Greene compartió una foto de lo que describió como una llamada, telefónica perfecta con el expresidente Donald Trump durante los esfuerzos para elegir al nuevo presidente de, la Cámara de Representantes. Greene compartió la imagen en Twitter el sábado temprano en medio de informes de que el expresidente había hablado, con los republicanos que se oponían al nuevo presidente electo Kevin McCarty. Fue la llamada telefónica perfecta, tuiteó Greene junto con una foto de Bloomberg News que la mostraba sosteniendo un teléfono celular que mostraba, una llamada de un contacto llamado DT, Donald Trump. Y para estar pendientes amigos, te informamos que mañana 8 de enero posiblemente caerá un satélite de la NASA. Si mis apreciados amigos, un satélite de la NASA retirado hace 38 años está a punto de entrar en la atmósfera de la Tierra. Este fin de semana, informó este viernes la agencia espacial estadounidense. Se trata del satélite de balance de radiación terrestre, ERBS, por sus siglas en inglés, de 2.450 kilos que probablemente se quemará antes de su reingreso. A pesar de que algunos componentes pueden permanecer intactos, el riesgo de que alguien en la Tierra sufra daños es muy bajo, aproximadamente una posibilidad entre 9.400. Se espera que su acercamiento a la atmósfera se produzca el domingo 8 de enero, más o menos a las 6.40 pm, hora est, aunque el tiempo puede diferir varias horas. ERBS fue lanzado a bordo del transbordador espacial Challenger en 1984. Su vida útil duró más de los dos años previstos, pero el satélite siguió realizando mediciones de ozono y de otras sustancias atmosféricas hasta su retirada en 2005. Y tú dime qué opinas al respecto de estas dos noticias. Te enviamos un caluroso abrazo de amistad y que el Todopoderoso te bendiga siempre. Y recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.